No tengo más patria que tu corazón Todo cuanto amo lo tienes y sé En la geografía que hay en aquí Me nace el aliento de escribir Me encanta escalar Tus montes guiarán Me abrigan tus huecos Cuando hay tempestad No tengo más signo que aquel que es tu voz Ayer te fue un gozo mi mamá cambió Mamiste mi herida sin saber Que en medio de un mundo que anda mal Me diste el vigor Para sonreír Promueves mi calma Da gusto vivir No tengo más patria que tu corazón En esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad Color No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todos Un mundo Mi única bandera ovea por ti Si miro al futuro me gusta creer Que envejeceremos Que envejeceremos fiel con piel Rodeados de miedos Y ojalá Que envejeceremos fiel con piel O al menos igual O al menos igual Viviendo una casa A orillas del mar No tengo más patria que tu corazón En esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad Color No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todos No tengo más patria que tu corazón O al menos igual